Buenas noches Perú, aquí está lo nuevo, 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 lo que tanto aclamaste en vivo para ti Esta canción para todas las mujeres sufridas, hoy me alejo de ti para siempre No me reclames porque tú nunca me has querido llorar, llorar, así era mi vida Y la chica es una bulla fuerte Para el Perú, América y el mundo Aquí está la auténtica y original Delia Huanca Junto a los atraídos del escenario Un, dos, venga, venganito Un, dos, tres, con Delia Huanca Un, dos, venga, venganito Sí, sí Un poquito más duro Así Un poquito más duro Suavecito Un, dos, un poquito más duro Así, así Lo cantamos fuerte, dice Hoy me alejo de ti para siempre Sí, claro No me reclames porque tú nunca me has querido llorar, llorar, las piedras, mi vida No llores, chiquita Ahora tú me pides que vuelvas, después del daño que tú me hiciste ya no me interesas, me voy, me voy, con todos mis hijos Pero tú, pero tú, ocho, y dotomá Lloré, 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 cuando dos mis hijos no fuiste un fin, pero tú, feliz con este salde Me dejaste, sola con mis hijos No te importó tu familia, pero seguiré luchando en esta vida Te ando en mi historia, la vida es así Solo nos queda de seguir adelante y nada más ¿Y dónde están las mujeres? Muévelo, muévelo suavecito Muévelo, muévelo despacito ¿Cómo? Muévelo, muévelo suavecito Así Ahora sí lo cantamos fuerte, dice Hoy me alejo de ti para siempre No me reclames porque tú nunca me has querido Y ahora, y ahora, más que era mi vida Sí, ya, chicas Ahora tú me pides que vuelva Después del daño que tú me hiciste ya no me interesa Me voy, me voy con todos mis hijos Ahora sí cantamos en el bando, dice Llore, 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 con todos mis hijos Sufriste un fin, pero tú feliz con esa Llore, 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 con todos mis hijos Sufriste un fin, pero tú feliz con esa Y con mucho aprecio Y con mucho aprecio para Santiago González A ver, chicas A ver, chicas, ya estaba muy fuerte, dice A ver, chicas, ya estaba muy fuerte, dice A ver, chicas, ya estaba muy fuerte, dice Lloré, llore, con todos mis hijos Sufrí, sufrí, pero tú, te distancias Con las palmas arriba, todos Los brazos arriba, todos Y tú con las palmas arriba, eres tú ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Vamos, chicas Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Re, 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 resbaladito A ver, tú el mundo Písalo, písalo, despacito Písalo, písalo, suavecito Písalo, písalo, con más ganas Eso, esto es tu sentimiento Alex López, el popular chaleco Para mi gente de Bolivia Argentina Chile Brasil Y todos los rincones del Perú Eso Muévete así, muévete así Cásalo así Huayga Condriña, huayga Lobos que enamora Guayga para ti Sí Y vamos a bailar Que nadie se quede sentadito No, que nadie se quede paradito No, que nadie se quede paradito